Bien, Rios Uh, Akigo Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo Con un dolor de cabeza El pato es Akigo Akigo está fuerte El Superman es Una gallina El Superman debe haber estado jugando con otra cuenta Porque Ahora está mejor Ya no está tan malo que antes ¿Quién es este? Buen día Buen día Tiene que ser Superman ¿Verdad? Tash, vamos Tash Él va a ir al edificio Tú le echas ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Tash, ¡Vacuemos! Tash, ¡Vacuemos! Tash, ¡Vacuemos! T rewarded ¡Vacuemos! ¡Vacuemos! Go, 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 guys. ¿Vale? 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 Yeah, I go, I go pick. Oh, son of a bitch, he's on the bridge, yeah, da, da, da. ¿Vale? Go, 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 go. ¿Vale? Behind, behind, behind. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? ¿No ves? No, no, no. Be careful, Tash. I think he got bombas there. Where, Tash, where? ¿Vale? 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 No, 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 no. Fuck me. ¿Vale? 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 ¡No, no, no. ¡Vale! ¡Vale! No, 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 no. ¡Tash! ¡Tash, ¡Papavero! ¡Ago en bais! ¡Mamun! ¡Mamun! ¡Ay, everybody! ¡Gracias por el carro, Riu! ¡Mamun! ¡Come on, Mamun! ¡Get estos bichos en go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Vamos, Tash! ¡No voy! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi! ¡Puso bomba ahí! ¡Puso bomba! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mascón! ¡Está bien! ¡Y salve! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡ представo! ¡ ㅎㅎ ¡ Sul круta Tasha! ¡Sul diálogo! ¡ 그렇지! ¡ grip*** ¡Sul diálogo Tasha! ¡Gracias! 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 ¡No os dejes de que vengan! ¡Mamu! ¡No os dejes de que vengan! ¡Waitan por ellos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Está armado! ¡Gracias! vamos a ir a la zona Ander, Kavira, Ander goto, goto, goto goto, goto goto, goto, goto no, no, no no, no good, good, good here they come thank you thank you no let's take them out go to the moon what the hell stay near them, the bottom they're gonna spawn down there there's another one they spawned over there take another side the other side we'll see them by FIFA by FIFA by FIFA Mamoon, be careful oh, Kavira, Kavira, Ander, Kavira Mamoon be careful fuck yeah, no, no oh, jump, jump, jump three of them, three of them by FIFA Akigo, Akigo, Akigo here fuck out Akigo dead chicken truck chicken truck I 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